Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias Elsa. Muchas gracias por este tremendo resultado que ha tenido la convocatoria de este webinar. Muchas gracias a Xera naturalmente por el apoyo para poder llevar este webinar adelante. Y bueno, estamos contentos con la situación actual de la certificación forestal. Creo que goza de buena salud. Como nos ha mencionado el director, está en el centro de las políticas y yo creo que es algo que llevamos después de 20 años. Cada vez se entiende mejor cuál es la utilidad, cómo se puede entroncar, cómo puede acompañar tanto las políticas internacionales y nacionales de sostenibilidad, de trazabilidad, de industriales, así como el camino de la industria y la puesta de productos en los mercados con origen sostenible. Empezaré contándoos un poco en mi presentación cuál es la percepción en general de los bosques cara a la sociedad y por qué andamos nosotros trabajando con todos como un esfuerzo conjunto en demostrar que bosques son salud, que bosques son aire puro y otras muchas cosas. Recreo, como vemos aquí. Estas percepciones son fáciles para la sociedad. Vemos a la gente que sale a hacer deporte, paseamos con nuestros hijos por los bosques. También sabemos que hay productos como este que tenemos aquí, productos forestales, madereros, no madereros. Pero es que esto también es bosque. Cara a la sociedad cuando estos espacios arquitectónicos que vemos que es una tendencia clara a uso de materiales forestales, de madera, de corcho, de resinas, en construcciones, en materiales diferentes que se usan para construcción, para diseño de interiores, para decoración. Son materiales de primer orden y son materiales que hay que promover y cuidar su puesta en el mercado. Sabemos que un metro cúbico de hormigón sustituido por un metro cúbico de madera, tenemos un cambio de almacenamiento de una tonelada de CO2. Estas son cifras, luego se puede hablar también de la parte sustitutiva de materiales, etc. Pero mínimo vamos a dejarlo en una tonelada de CO2 almacenada, que ahora mismo el diálogo del cambio climático es un diálogo que ayuda a colocar el discurso de los materiales forestales de la madera, en este caso, para la sociedad. También, cuando llegan noticias a la sociedad, en el sentido de que el 18% del carbono liberado de la atmósfera proviene de la deforestación. Sabemos que esta deforestación, en muchos casos, a escala global, proviene del avance de la frontera agrícola, que está haciendo daños a escala global, en la capa de ozono, etc. Estos problemas ambientales que tiene la humanidad. También sabemos que la energía y la sustitución de energía serán importantes en el futuro, son importantes ahora y que al futuro, el transporte, agricultura, etc., emiten también muchísima atmósfera. Pero las cifras de deforestación, que parecen ser por causa del uso de los bosques, y no ese es el caso, salen a la sociedad con cifras como las que estamos viendo ahí. Hay que intentar cambiar este tipo de paradigmas, de ideas, cara al consumidor y cara a la sociedad civil. Estos que tenemos aquí, es la gente que vive en ciudades, la gente que decide, la gente que vota, y la gente que avanza, que ayuda a avanzar en las políticas que nos van ofreciendo nuestros gobernantes, etc. A escala global, esto es lo que encontramos en las ciudades. La visión que se tiene desde aquí, del mundo rural, es la que viene a través de medios como las redes sociales, como las televisiones, etc., etc. Los medios escritos, etc. Que dista mucho de la visión de la gente que vive en espacios forestales, en medio rural. En territorio, hemos visto, esto es la toma de decisión. Luego, en territorio tenemos que compiten con el sector forestal, tenemos también el sector agrícola, tenemos el sector ganadero sobre territorio, tenemos la parte urbana, las infraestructuras, que también compiten en el terreno con el territorio forestal. Esta división de terreno y de usos de terreno hay que hacer que sea compatible con el bienestar general. Esta competencia entre diferentes usos hace que a veces unos usos con otros usos sean a veces antagónicos. Esta fragmentación del territorio que estamos viendo, por ejemplo, a la derecha, a través de las grandes infraestructuras lineales, de las grandes vías de transporte, también están haciendo daño al territorio. Pero estamos acostumbrados a que eso sea así, nos permite transportarnos, nos permite transportarnos cómodamente y lo tenemos bien aceptado. Pero es un impacto clarísimo, izquierda, derecha, imagen, sobre el territorio. Esta imagen es la que nosotros queremos mostrar como tranquilidad. Si hagamos esta imagen, nos descansa la vista. Estos son bosques. Esto es de lo que nosotros hablamos. Hablamos de otros espacios, hablamos de espacios forestales. Hablamos de gente viviendo en esos espacios forestales y gente que pueda continuar viviendo en esos espacios, porque haya un recurso para que ellos puedan seguir viviendo. Eso es lo que estamos promoviendo desde el PGT. La capacidad de poner materiales a disposición de la gente que los pueda utilizar y que los bosques estén bien cuidados a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de diferentes líneas de actuación. Por ejemplo, fortaleciendo el compromiso de servicultores y gestores forestales. Y nos alíamos con las grandes corrientes de acciones a escala global, como son los objetivos de desarrollo sostenible. Corrientes que tienen que ver con el medio ambiente y con el cuidado de este planeta. En este caso, hablamos de un par de objetivos que están clarísimos, como el de salud y bienestar o el de la vida de los sistemas terrestres. ¿Cuáles son las cifras que tenemos a escala global? ¿Cómo se materializa esto sobre el territorio? Aquí tenemos las cifras en los últimos años. Como veis, varían ligeramente, pero hemos llegado a 319 millones de hectáreas de bosques certificados, que suponen el 75% de los bosques del mundo que están certificados a través de este sistema de PFC, de nuestro sistema. ¿Esta es la realidad nacional? ¿Cómo están los bosques en España? Bueno, en el caso de Galicia, por ejemplo, ha superado ya 200.000 hectáreas, que se integra en estas 200.000 hectáreas en los 2.334.518 hectáreas que están certificadas a día de hoy. Pero no es tan importante este número de hectáreas que es un número alto, hay que seguir trabajando, esto estamos en torno a un 12, un 13% del territorio forestal arbolado, no son unas cifras muy altas, pero nos parece mucho más importante ver cuánta gente hay detrás de estas hectáreas certificadas. A escala nacional tenemos 40.517 propietarios y propietarias y gestores que están trabajando por la certificación, por estar trabajando porque su territorio pueda demostrar que está haciendo una gestión adecuada, una gestión sostenible. En Galicia son 31.803, nos da cuenta de propietarios y propietarias que están trabajando con transición. Sistema de certificación forestal TFC. Esto nos da idea del tamaño de la propiedad, de la voluntad de la gente de Galicia, naturalmente de que hay una demanda que está impulsando y traccionando este movimiento de certificación de territorio. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues a través de agrupación de propietarios y propietarias. Si no preocupamos a la gente, es muy difícil que un propietario de superficie muy pequeña se sube a certificación si no habilitamos mecanismos que faciliten esto. A través de los grupos, como podemos ver aquí, que tenemos 411.000 hectáreas certificadas en grupo. A través de la certificación regional, en la que tenemos 1.628.000 hectáreas certificadas. La certificación regional es una interfaz público-privada en la que todos los terrenos que están en una comunidad autónoma están dentro de un mismo certificado, un certificado solidario. Y luego está la certificación individual, donde tenemos 294.000 hectáreas. ¿Sabéis que las cifras de España, territorio público y privado, son más o menos 3, 2 tercios, son territorio privado, un tercio sería territorio público? Bueno, pues si vamos a la certificación, vemos que se invierte esa cifra siendo el 33% del territorio certificado privado y el 67% público. Hay que impulsar la certificación. Naturalmente, si hablamos en hectáreas, vemos que hay muchísimas más hectáreas certificadas de monte público. Y esta es la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo, COVID. ¿Cómo ha afectado el COVID a la evolución de la certificación, la evolución de la realidad del monte? Bueno, pues este año hemos incrementado, a fecha de esta semana, hemos incrementado un 4% de superficie certificada por el sistema PFC, que supone 90.524 hectáreas. En cuanto a propietarios, más de 5.000 propietarios se han subido al cargo de la certificación con un incremento de un 12% en lo que va de año. Por lo tanto, vemos que estas situaciones de emergencia, en este caso emergencia sanitaria, no ha parado la certificación. Eso nos alegra mucho porque quiere decir que es un sistema que va funcionando y son necesidades que son ya una realidad. En cuanto a especies, aquí tenéis una visión general de las especies. Pinos es la especie que más, diferentes especies de pinos son las que componen el 47%. Más robles, hallas, encinas, eucaliptos, alcornoques, etcétera, etcétera. En cuanto a Galicia, tenemos 200.000, como he dicho antes, hectáreas certificadas, que es un 8,6 del total de lo que hay a escala nacional y 31.803 propietarios y gestores, que son el 78% de los que están certificados a escala nacional, una cifra altísima. En cuanto a las modalidades, en individual tenemos 77.000 hectáreas, en grupo 99.000 y en la regional 22.000 hectáreas. Abajo tenéis los grupos y entidades que han certificado las hectáreas de sus montes. Estas son las entidades. En Galicia hay una gran profusión de grupos. La iniciativa privada ha movido y ha movilizado al propietario, está siendo capaz de llegar a propietarios y propietarias gallegos y que sean capaces de tener sus montes certificados. Cuando ya tenemos un monte certificado, ¿qué hacemos con esto? Pues pasarlo, trazarlo a través de una cadena de custodia, que es lo que nos encontrarán luego mis compañeros. Bueno, entre las cosas que queremos destacar en la cadena de custodia es el ODS número 8, el trabajo decente y el crecimiento económico. Creemos que es muy importante que solo por tener una cadena de custodia una empresa puede demostrar que los empleados que tiene esa empresa puede y debe demostrar que están en condiciones adecuadas para realizar los trabajos. Condiciones sociales, condiciones ambientales. Este es el mapa de la certificación a escala global. Hay 23.136 empresas certificadas, agrupadas en 12.000 certificados. Sabéis que también la certificación de empresas están agrupadas a través del sistema PFC. Y esta es la realidad nacional. Tenemos 1.566 empresas certificadas, de las cuales 473 están en Galicia. Otra vez Galicia vuelve a dar, tanto en propietarios forestales como en el número de empresas, vuelve a estar a la cabeza. Esta es la evolución que ha habido en los últimos años de las empresas. A día de hoy tenemos estas 1.566 que han aumentado, otra vez vamos a este año raro, este año con el COVID, han aumentado 99 empresas a escala nacional que suponen un 6,7% de incremento. En cuanto a qué sectores son los que están certificados, antes teníamos sectores que estaban muy cerca del monte. Teníamos madera, teníamos asarraderos y rematantes los primeros, los que estaban más cerquita. Pero cada vez se van abriendo más el foco y cada vez vamos llegando a más empresas certificadas que están más lejos del monte, con productos más elaborados como tejido o no tejido, resinas, biomasa, etc. Almacenistas, pasta y papel. Materia y construcción, como veis, son de las que más hay. Seguidas de todas las que tienen que ver con papel, gráficas, pasta y papel y almacenistas también componen un número muy alto de empresas certificadas. En Galicia, ¿cuál es la realidad? Hay 474 empresas, como dije antes, van creciendo. En este año han incrementado un 10%, que es una muy buena cifra y han entrado 35 empresas nuevas en certificación. Como veis, volvemos a lo mismo, tenemos un sector muy próximo al monte, 355 asarraderos y rematantes, muchos de ellos dentro de CEAR, MAGA y otras asociaciones son los que están muy, muy cerquita del monte, certificando ese paso del monte a la industria del producto forestal. Madrid y construcción 82, pasta y papel, almacenistas, pellets, etc. Una vez que tenemos los productos, necesitamos posicionarlos en los mercados, posicionar nuestros productos con la marca PFC en los mercados. Hay que hacer conocer al mercado, a los distribuidores, a los detallistas, que hay que hacerles conocer la marca PEC para que ellos lo puedan vender. Aquí hemos querido colocar varios objetivos, por ejemplo, el 17, que es las alianzas. Esto no se puede hacer entre uno solo, hay que hacerlo entre todos. Esto es un esfuerzo conjunto y la creación de alianzas son muy importantes. Igualdad de género a través de la normativa de cadena de custodia, que previene que haya discriminación por razón de sexo y raza, etc., 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 creencias y demás. Otra vez trabajo digno, ciudades y comunidades sostenibles con los productos forestales, producción y consumo responsables a través de la cadena de custodia y otros mecanismos y el consumo responsable con los productos procedentes de bosques bien gestionados. Y naturalmente, como deberíamos destacar en letras grandes, acción por el clima. Todos los productos forestales ayudan, contribuyen a mitigar el cambio climático con una producción, como decimos, responsable y haciéndolo de manera sostenible. Pues llegamos a los mercados y vamos a los mercados con productos, con productos de embalaje. Como vemos aquí, Coca-Cola ha decidido hacer co-branding con compet y sacar, junto con su logo de Coca-Cola y su producto, el sello, sacarlo al consumidor. Que el consumidor sepa que ese cartón es 100% certificado PPP. Necesita, quiere contar en su carrera por ir mejorando cada vez su imagen. Coca-Cola hace co-branding con PET, en este caso, para hablar de su sostenibilidad. O los esquís Rosiñol de Cataluña, recientemente certificados PPP, tienen sus componentes. Nos apetece un montón ir a esquiar el próximo viernes o cuando podamos con unos esquís con madera de origen sostenible. También tenemos los productos forestales no madereros y productos de bosque sostenibles, como son las trufas, maravilloso alimento, alimentos que tenemos que pasar, la sector burbet, todos los alimentos que proceden del bosque, y en eso estamos trabajando, asegurando su trazabilidad. O agujas hechas de castaño, made in slow, son agujas de alta calidad, hechas de forma artesana, la artesanía es también una parte que nos parece muy interesante para hablar de materiales del bosque. Y para las economías de escala, muy, muy importante para la gente en zonas rurales. O marcas como Monchia, que es una marca de arroz, que ha pasado sus envases, sus arroces premium de envase de plástico a envase de papel y nos lo cuenta, luego veremos un vídeo que han hecho. O si no, la farmacia y para farmacia, sacando con productos naturales y demás, también quiere decir que sus envases provienen de bosques bien gestionados. Empresas como Biomasa Forestal, Núdima de Madera, etc., certifican sus productos para sacarlos a los mercados. Aquí tenemos algunos casos de éxito, como el textil. Hemos querido contar a la gente que también los textiles, nuestra ropa, puede ser de origen sostenible cuando viene de materiales forestales. Y lo hacemos aliándonos con las empresas y con los sellos que también están ya implantados en el mundo textil. También con las grandes organizaciones como Naciones Unidas, con las que tenemos el programa Forest for Fashion, un pez internacional, y estamos trabajando en hablar sobre moda sostenible. También estamos dentro de, junto con Testil Santa Anderina, hemos estado trabajando en esta iniciativa, con Naciones Unidas. También nos metemos en los sellos como SAC, Sostenible Apparel Coalition, o GOTS, que hablan de certificación de otros aspectos de la cadena de valores del sector testil. También PFC está ahí dentro acompañando esas certificaciones. Hemos trabajado llegando hasta la gente. Ana, disculpa, dos minutitos. Gracias. Hemos trabajado sacando a la gente en Sostenible Fashion Week, hemos iniciado en colaboración con el Circular Project, hemos trabajado en la primera Sostenible Fashion Week de Madrid, y hemos querido sacar los objetivos de desarrollo sostenible, el tejido forestal, contar a la gente, a la gente que andaba por la feria, y a programas de televisión como ACECO, que, como es el tejido forestal, puede ser una solución y un elemento de sostenibilidad en la moda. Las mascarillas han sido, naturalmente, protagonistas durante esta pandemia, también, del tejido forestal, como todos sabemos. Y hay sectores también donde tenemos casos de éxito, como el sector ORECA, los hoteles, la restauración, aquí tenemos a Charo Balenip 2020, que nos ha ayudado, es una chef que nos lleva acompañando en sabores de bosque sostenible desde hace años, hablando de sostenibilidad en el sector ORECA. Más envases y embalajes, desde yogures hasta vinos, pasando por cerveza de diferentes marcas, los envases para pan, el jamón ibérico de José Lito o de Fuente la Virgen, que hablan de esa sostenibilidad, de grandes marcas, avaloran su producción con la certificación de sus territorios y en la cadena de custodia de sus productos. Mobiliario, decoración, el hotel Colorado Click en Portaventura, todo hecho, toda esta manera que veis es manera certificada. En el sector editorial, casos como Grupo Planeta, recientemente ya ha certificado su producción con PFC, o el Grupo Hearst, donde están revistas de gran consumo, Grupo Condenasco, Glamour o Vogue. En construcción, vemos también casos como los que os enseño aquí, Turó de la Peira, Alquiza de Agoín, en fin, sacó sus soluciones de madera, sus camiones que vemos por todas las carreteras nacionales. Y luego, entre consumidores, pues hay que llegar a través de redes, que son los medios más fáciles y más directos para llegar. Estas son las cifras que tenemos nosotros en redes y seguimos trabajando para que esas cifras sean aún mejores. Y os quiero poner este breve vídeo que en unos segundos. Estas son las cifras, Bueno, como es natural, nos encanta que se vistan de bosque para esta empresa, que es una empresa de arroz, se vista de bosque para hablar de su sostenibilidad. Yo creo que el sector forestal y toda la industria forestal tenemos un camino para seguir un futuro bueno, un futuro en el que debemos avanzar de forma conjunta y de mostrar, saber comunicar entre todos y de forma conjunta qué se puede hacer por la sociedad y por este planeta que está ahora en fase de... está herido, tenemos que cuidarlo y entre todos yo creo que podemos hacerlo. Y en esas estamos trabajando desde PFT, naturalmente con todos y cada uno de los que estés al otro lado. Si no, esto no tendría ningún sentido ni iríamos a ninguna parte. Así que mil gracias a todos por hacer posible este proyecto conjunto. Muchas gracias.